como les va mis amigos estamos aquí en otro episodio y hoy es sorprendente porque nunca juego colazones y hoy voy a jugar colazón yo tampoco no sé qué dije pero voy a jugar colazón eso es lo que voy a hacer ahorita y vamos a jugar un tindelmatch y dije si tenía un vídeo un like en el vídeo de ayer iba a subir un vídeo pero no tuve ningún like pero es la primera semana entonces voy a hacer un vídeo que malta algunas y no importa ya terminé todo lo todo lo que tenía que hacer y no sé qué pasó ahí con mi español que me salió el otro no sé ya ni sé de las cosas que yo hablo lo que no agarre esto siempre pasa lo mismo aleluya y pues sí como dije vamos a jugar colazón y al parecer no hay ningún nombre extraño qué mejor mapa para jugar colazón que la combina el mapa del como se llama trailer donde pasa teammate ahora ya sé por qué estaba corriendo de no eso fue un free market si no saben qué significa un free market significa que cuando le disparas a un no un un jugador con un arma de un tiro y no lo mata eso se llama free market pero no tengo pena no es la primera persona que a mí me pasa o la primera vez que a mí me pasa ok eso fue tonto piense que fue para adentro pero nada que ver más bien estaba ahí esperándome acá se me mata va este sí me mató este sí me mató con ese yo no podía y ustedes dieron me bajó un montón de vida con esta bomba es una de las bombas que más odio yo mañana voy a subir un gameplay subiendo armas de otras personas tal vez como es recogiendo armas del piso es que no sé qué decir no sé qué fue eso soy peor que el chavo del 8 ok ya la iba a cagar carajo ah qué hijo de madre si no saben qué especialista es hay se los recomiendo es buenísimo bueno si tienen blanco 3 de pensando por eso es buenísimo porque son minirobots que tú los dejas en un lugar y si una persona pasa por ahí los mata entonces es una de las cosas que se los recomiendo un especialista más bien vamos teammates capaz que paramos perdiendo en este juego qué bueno cregarlo rápido ahí esta arma creo que fuera buena con rapid fire y long distance long barro lo siento y me lo matan sabía que iba a venir por ahí alguien no está por aquí no está por aquí no está por aquí No tengo puntería, matalos y lo matan, así se hace, que lo agarren mis teammates, yo me largo de ahí, me voy en otra ruta, porque ahí es muy difícil de estar, entonces lo mato, como si nada, una persona con las, eso era imposible, no, 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 nada es imposible, no, no, eso es todo fácil, lo que más me gusta de estas shows, o de las shows, bueno esta en especial me gusta y hay otra, que tal vez juegue con esa mañana con otro especialista, tal vez, tal vez sea una sorpresa o tal vez no. Uh, uh, oh no, oh, voy a seguir recto, ahí está teammates. ¿Alguien se hizo los raps? Lo agarro a tiempo, chan chan, y lo agarro a tiempo, gracias teammates, eso me ayudó. No, 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 oh no, no, oh, ¿por qué estoy gritando? Si tengo algo que no me deje de ser detectado por las, que perdemos, que perdemos. ¿Qué perdemos? No, ya perdimos Ya perdimos ¡No! 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 Los voy a atacar por atrás ¡No! 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 ¡Vamos, teammates! Que los alcanzaron ¡Vamos! Nada es imposible, solo queda Un minuto No, ahorita me voy a poner las pilas ¡No! Nada es imposible ¡Vamos! Este se fue, este se ve ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No! ¡No! ¡Tenemos que ganar! ¡No! ¡Me viene el lugar equivocado! ¡No! ¡Muena! ¡No! ¡No! ¡Dejen que lo agarren! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué tan bueno! ¡Ah! ¡Qué bueno que tengo Fly Jacket! Si no saben para qué sirve Fly Jacket Sirve para protegerte de las explosiones ¡Y eso es bueno! Porque si no ya hubiera muerto ahí ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Ah! ¡Qué tontería fue esa! ¡Wow! No puedo jugar con la son Lo siento muchas Lo siento mis amigos Pero ya hemos perdido Ya no se puede hacer nada Estos ya ganaron Y dije que nada es imposible Para aparecer Esta son Necesita Long Barrow Para que pueda disparar de lejos Pero lo siento mis amigos Les he fallado Y Les he fallado Lo siento mucho Pero La buena noticia Tuve mil despi Eso no está mal Lo siento que les haya fallado En el video Lo siento que no hemos Podido ganar Lo siento mucho Yo Bien alemé Bien penado por eso Pero Aunque mejor no es nada bueno Hice Muchas cosas malas Lo siento por este gameplay Pero Lo siento que no la haya subido Temprano tampoco Pero estaba muy ocupado Haciendo mi tarea Y No se cual era la razón Pero no me dejaba entrar A jugar Entonces Ese es un gran problema Gracias por el video Y Comenten Si tienen Si tienen Comentarios O si tienen Cosas Que pueden ser Ayudarme en mi canal Y gracias por ver Y Como se puede decir Hasta la próxima Tal vez Si Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Gracias!